La muerte de Dilan Cruz conmocionó al país. El joven de 18 años, que fue herido por un agente del Escuadro Inmóvil Antidisturbios, fue la primera víctima mortal dentro de las jornadas del paro nacional que empezó el pasado 21 de noviembre. Sin embargo, no es el único hecho que lamentar. Si bien la Fuerza Pública tiene ventajas en términos de armamentos y equipos frente a los vándalos, sus miembros también han resultado seriamente afectados tras los pocos brotes de violencia que ha habido en una protesta que se ha caracterizado por ser pacífica. A la teniente Sara Correa, oficial del Batallón Guardia Presidencial, que el pasado 21 de noviembre evitaba que los encapuchados se pasaran de la Plaza de Bolívar al Palacio de Nariño, le lanzaron un ladrillo a la cara. El ataque le produjo tres fracturas. El presidente Iván Duque se pronunció sobre este caso. Gualfrán Enrique Narváez fue otro de los uniformados que resultó gravemente herido. Narváez perdió su ojo izquierdo y sigue hospitalizado por su grave estado de salud. Según contó Ronald Patiño, su compañero de patrullaje desde hace dos años, el viernes 22 de noviembre a las 4.30 de la tarde se dirigían al barrio San Bernardo, en Bogotá, cuando un grupo de personas los atacó con piedras y palos. Narváez quedó inconsciente, según la versión de su compañero. Patiño llamó a una ambulancia, pero por los bloqueos de las vías fue imposible que el vehículo llegara hasta el lugar. Finalmente, algunos agentes del ESMAD lo auxiliaron y lo llevaron al Hospital Santa Clara. Allí los médicos confirmaron que una piedra impactó el ojo del uniformado y, por la gravedad de la herida, tuvo que ser remitido al Hospital Central de la Policía, donde aún permanece recluido. En Neiva, Uguila, el 26 de noviembre otro policía resultó herido de gravedad durante un enfrentamiento entre los agentes con encapuchados que bloquearon las vías de acceso a la ciudad, específicamente en el sector de El Tizón. En medio de la confrontación, un artefacto explosivo lanzado por los encapuchados cayó en medio de un grupo de policías. El patrullero Arnoldo Berú Tobar, de 43 años, fue quien llevó la peor parte. Según informó la policía, Berú presentó una herida en el maxilar izquierdo, trauma en cara y tórax y una herida en la mano izquierda. El uniformado se encuentra en grave estado de salud en el Hospital Universitario Hernando Moncaleno Perdomo. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, rechazó el ataque. Lo mismo hizo el general Óscar Atiortúa, director de la Policía, quien dijo que están buscando a los autores del crimen. Además, el sábado 23 de noviembre, Atiortúa envió el siguiente mensaje a los uniformados heridos. Según cifras del Ministerio del Interior, desde el 21 de noviembre hasta este martes, 26 de noviembre, 346 uniformados han sido agredidos durante las manifestaciones. Esta cifra incluye a integrantes del ESMAD. la T playing a medio en la Thop. Alemania